Luego de varios ajustes al calendario de actividades de mantenimiento al puente Coatzacoalcos 1, se dieron por finalizadas los trabajos de reparación a esta vialidad desde el fin de semana pasado. Sin embargo, a través de un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que el próximo fin de semana se realizarán cierres prolongados a esta vialidad para capacitar al personal técnico que se encargará de operar la trave elevadiza. Es importante que esta información y este comunicado se entregue con oportunidad. Al final de cuentas, son trabajos que se tienen que realizar, pero bueno, esperamos que ya sea lo último, porque al final de cuentas sí afecta el tránsito de vehículos, porque la zona industrial no se detiene, no hay fines de semana, los días sábado y domingo. Luis Castro Mendizaba, el coordinador regional del Comité Local y Ayuda Mutua, señaló que de acuerdo al calendario de cierres también se tiene previsto uno más el próximo miércoles 20 de mayo de 10 a 14 horas, en donde se realizará la revisión de los sensores y término de capacitación del personal técnico. Por ello es necesario que los conductores que transitan por la zona tomen las precauciones pertinentes. La Secretaría de Protección Civil y obviamente el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, donde se estará convocando la participación de autoridades civiles, militares, personal brigadista, grupos voluntarios, trabajadores también de las mismas empresas y está abierto a público en general, estudiantes, gente que desee participar y que esté interesada en los temas relativos a la atención de emergencias y a los temas también en materia de protección civil para que asistan, para que participen. Expresó que de forma oficial no se ha anunciado la conclusión de las actividades en el Puente 1, sin embargo se espera que después del 20 de mayo terminen los cortes a la circulación en esta vía de comunicación que conecta la región sur del estado con el sector industrial. En la Cámara Rodolfo de la Cruz, Fluvio César Martínez, más noticias.